Hola, en este video vamos a aprender a crear gráficos con pandas. Si bien en Python hay muchísimas librerías gráficas, de hecho, y siendo muy honesto, para crear gráficos mucho más bonitos que con pandas, para cualquier trabajo de análisis de datos es importante saber cómo crear gráficos con pandas, sobre todo cuando estamos haciendo un análisis preliminar de los datos. Pandas incluye funcionales gráficas, las cuales son una encapsulación de otra librería gráfica que se llama Matplotlib. Hay muchas librerías gráficas en esta página web que ven aquí, que es de la comunidad de Python, de python.org. Bueno, aquí se puede ver una lista enorme, de todas las librerías gráficas que hay. Una de las que se utiliza mucho es Matplotlib. De hecho, pueden encontrar varios libros y cursos sobre Matplotlib. Otra que también se usa bastante es Bokeh y Plotlib. Son como las tres principales. Y Pandas encapsula a Matplotlib, la cual nos ofrece prácticamente cualquier tipo de gráfico. La intención de que aprendan a hacer gráficos con Pandas es directamente desde el DataFrame puedan ser capaces de crear gráficos rápidos para sus análisis preliminares. Pues bueno, vamos a comenzar manos a la hora. Lo primero que vamos a hacer es importar Pandas. Y en el caso concreto de Jupyter Notebook, tenemos que añadir una directiva o un comando especial que se inicie con el porcentaje y se pone Matplotlib, que es la librería que vamos a usar debajo de Pandas para graficar. y ponemos aquí Inline. Esto significa que los gráficos los queremos mostrar dentro del notebook, incrustados en el notebook. Vamos a empezar por crear el DataFrame que vamos a utilizar. Voy a seguir utilizando los datos de población, de México, Estados Unidos y Canadá, para crear estos gráficos. Vamos a comenzar creando un gráfico de líneas. La verdad que es muy sencillo crear gráficos en Pandas. Ya que lo único que necesitamos es poner el DataFrame, punto plot, ¿ok? Y si yo pongo nada más así el nombre del DataFrame, en este caso df.población.plot, por defecto lo que va a crear es un gráfico de líneas. Vamos a ver. ¿Ok? Aquí lo tengo. Como recordarán, nuestro gráfico, digo, nuestro DataFrame, lo voy a mostrar aquí. Datos, mostrar datos del DataFrame. Mostrar datos del DataFrame. Como recordarán, nuestro DataFrame tiene cuatro columnas y una de esas columnas es el año. Es por eso que este gráfico me pone el año, Canadá, México y Estados Unidos. Quizás sería más bonito, ¿no? O más práctico que en el eje X me ponga los años. Para que automáticamente me toma el eje... Por defecto el eje X va a ser el índice. Como en este caso, el DataFrame, no tenemos ninguna columna como índice, sino que se está tomando el índice numérico. Como pueden ver, es lo que nos muestra el eje X. Vamos a definir la columna año como índice para que vean el efecto. DfPoblación igual a DfPoblación punto set index y quiero como índice la columna año. Listo. Ahora mismo ya tengo yo la columna año como índice, ¿sí? Mostrar DataFrame con año como índice. Entonces, si yo aquí pongo DfPoblación podemos ver que listo, ya tenemos el año como el índice. Entonces, ahora sí pongo DfPoblación punto plot. Lo que va a pasar es que este gráfico tiene un poco más de sentido. Me pone los años, ¿sí? De 2014 al 2020 y aquí puedo ver cómo ha ido creciendo la población en esos tres países. Automáticamente me va a tomar como... Me va a crear una línea por cada columna y como nombre de la línea me va a poner el nombre de la columna. Esto es algo que es automáticamente Pandas al utilizar MapPlotlib. ¿Cómo crearemos un gráfico de barras? Es igual de sencillo. El método para crear gráficos siempre va a ser plot. En este caso va a ser DfPlot, ¿sí? Perdón, DfPoblación. Población punto plot. Y para cambiar el tipo de gráfico hay un parámetro que vamos a pasar a la función plot que es kind. Y como kind vamos a poner el gráfico que quiero. Bueno, ahora quiero un gráfico de barras. Le voy a poner kind bar. Y listo. Como pueden ver, en lugar de un gráfico de líneas me creo un gráfico de barras. Es así de sencillo cambiar el tipo de gráfica. En la documentación de Pandas, ¿sí? Aquí les dejo el enlace también en la parte de recursos adicionales del video. En la documentación de Pandas pueden ver que aquí en el parámetro paint tenemos kind. Tenemos todos los tipos de gráficos que tengo. Línea, barra, barras horizontales, histogramas, un box plot, en fin. Todos los gráficos que puedo hacer por defecto con Pandas. Basta con cambiar el parámetro kind. También les comparto este artículo de un blog. De este blog que se llama Kanogi. Me gustó mucho porque aquí tiene los datos, ¿sí? Que son datos sobre el índice de felicidad mundial. De aquí les muestra con ejemplos cómo crear cada uno de los tipos de gráficos con muchas otras opciones utilizando ese dataset, ¿sí? Entonces también se los dejo como parte de práctica extra para que puedan ir probando diferentes combinaciones del parámetro kind. ¿Ok? Entonces también podemos imaginar y supongamos que de mi data frame únicamente quiero hacer un gráfico de los datos de México. Es muy sencillo hacerlo. Primero selecciono los datos de México. Sería de fpoblación México, ¿cierto? Esto me va a dar los datos de México. Ahora quiero graficarlo. ¿Sí? Lo quiero graficar. Pero yo no quiero un gráfico de líneas. Quiero un gráfico de barras. Entonces le voy a poner kind igual a bar. Listo. Tengo mi gráfico de barras de México. Pero bueno, también le quiero agregar un título para que sea más significativo. Entonces aquí para agregar un título vamos a poner otro parámetro que es el parámetro title. ¿Sí? Y le vamos a poner este... población crecimiento crecimiento de la población en México. Y listo. Tenemos ya nuestro título. ¿Qué parámetros utilizar el método plot? Ya se los pueden ver aquí en la ayuda de pandas. Tenemos x y y que es básicamente en la serie x y los datos de x y los datos de y. Si lo mandamos directamente desde un data frame lo va a tomar automáticamente de las columnas como pueden ver y del índice. Y tenemos bueno un sinfín de de parámetros. ¿Sí? Este... donde uno de ellos es kind ¿Sí? Y el otro es el parámetro de del título. ¿Sí? Entonces bueno se lo... está por aquí vamos a buscarlo title aquí lo tenemos el título y bueno pues esto es simplemente una introducción para que puedan aprender cómo poder crear gráficos con bandas vean lo sencillo que es los invito a repetir el código ¿Sí? A visitar este sitio web de Kanoki descarguen este dataset y prueben a jugar con todos los distintos tipos de gráficos que el autor de este blog post propone a manera de práctica. Pues hasta aquí cómo crear gráficos con bandas con bandas